Buenas, buenas, Andrés Taxi, Villa Jardino, Córdoba, República Argentina. Vamos en la calle Tenamariz y vamos hacia el balcón de Punida, a la calle Pampa de Achala. Muy bien, no se olviden de suscribirse al canal Andrés Taxi, Villa Jardino, Otoño 2018. Vamos a ingresar acá en la calle General San Martín. Estamos en el horario de salida del colegio. Tienen videos de este colegio también, que lo pueden ver. Para contrataciones, al 03548 15616800. Código de país, más 54. Para el WhatsApp, más 54, 9, 3548 616800. Vamos a ingresar a la calle Pampa de Achala, que es donde tengo este viaje. Vamos a ingresar a la calle Pampa de Achala, que es donde tengo este viaje. Por Acuí. Vamos a mandarle un saludo a Miguel, que vino de Buenos Aires. Un abrazo enorme y ojalá vea los videos de estos. Bueno, siempre los veo porque siempre les interesa ver cómo está el pueblo que viene creciendo a pasos y gastados en obras para la comunidad. Bueno, un gran saludo también al Intendente y a todos sus trabajadores. También quiero mandar un saludo enorme a todos los suscriptores del canal que alcanzamos a llegar a 44. 24, unos 10 años más llegaremos a los videos. Ya de a poquito se van enterando del canal. Estamos presentando a Villa Sardino, Córdoba, República Argentina. Un paraíso en las sierras de Córdoba. Todos los caminos de sierras, montañas muy difíciles de mantener. Más con el tiempo inestable que está haciendo. Un día lluvia, un día sol. Bien, vamos a girar en esta. No recuerdo cómo se llama. Para ver un poco las sierras del este de la ciudad de Villa Sardino. Ya estamos en el barrio Balcón de Punilla. Pegadito al centro de la localidad de Villa Sardino. En muchas partes han aparecido los cojos también. En esta época, en el mes de marzo ya están desapareciendo. Durán 30 días. Durán 30 días. Y este es la calle de Pampa de Achala. Bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias por suscribirse al canal. Y espero que les guste. Un abrazo grande para todos y buena vida. Aquí estamos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.